Bueno, ya va. Hoy estamos el 94 de julio, estamos en el Lino Arevalo de Tucaca. Aquí estamos protestando unos por la muerte de una muchacha de Bocadaroa. Y aquí estamos viendo una señora, ¿cuál es su nombre? Leirú Malumo. Duro. Leirú Malumo. ¿De dónde es? De La Granja. ¿Dónde es eso? De Yaracán. Ah, es de Yaracán la señora, ok. Ella tiene aquí un examen médico. ¿Por qué tiene ese examen médico? Mi hermano está hospitalizado porque tiene a su parlin. ¿Hospitalizado aquí? Ajá, en el hospital. Pero no hay para hacer el examen. No hay para hacer el examen. Ok, esto es algo verídico, que el hospital de La Costa Oriental de Falcón, el más grande, porque en Yaracán no hay hospital. Ok, esta señora, ¿su nombre otra vez? Leirú Malumo. Leirú Malumo. Hoy, 24 de julio, tiene que ir, su hermano aquí en el hospital, y tiene que irse a una clínica a pagar. ¿Sí, verdad? Sí. Ok, suerte señora. Ok, bien, hasta luego. Ok, gracias. Ok, gracias. Ok, gracias. Gracias.